¿Esto para buscar la bendición? No te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba No te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora, bendíceme Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora, ahora, ahora Bendíceme ahora, ahora, ahora Bendíceme ahora, no te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba No te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora, bendíceme Bendíseme, bendíseme ahora Ahora, ahora Bendíseme ahora Ahora, ahora Bendíseme Por la sombra de Pedro sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro sanaban los enfermos No era razón, ni tampoco Pedro No era razón, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu de Nazareno ¡Oye! ¡Bush! ¡Cabón! No solo estés con Pedro, estoy también contigo No solo estés con Pedro, estoy también contigo Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu de Nazareno ¡Eh! ¡Nazareno! ¡De Galilea! No era la sombra, tampoco Pedro No era la sombra, tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno ¡Nazareno, Nazareno! Espíritu del Nazareno ¡Nazareno, Nazareno! Espíritu del Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu del Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu del Nazareno ¡Yeah! Música Música